Y bueno, ya hemos mencionado que las personas que tengan vehículos con un precio menor a 230 mil pesos, pues no pagarán tenencia. Con las reformas realizadas por el Congreso Local, en Veracruz, 9 de cada 10 automovilistas no pagarán tenencia vehicular. Recuerden que son automóviles con un valor factura menor a los 230 mil pesos que estén registrados en el estado de Veracruz. Los automovilistas que cumplan con ese requisito deberán estar al corriente en sus pagos. Para el subsidio es durante el mes de enero, febrero y marzo, para ponerse al corriente y poder participar en el subsidio. En la entidad veracruzana se tiene un registro de cerca de 1 millón 400 mil automóviles y solamente uno de cada 10 pagará el impuesto de la tenencia vehicular. Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.